Niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una tarde amena y familiar como parte de los Domingos Culturales que organiza mes con mes el Centro de las Artes. La coordinadora de este espacio, Marlene Valdés, destacó que siempre hay nuevas sorpresas. El segundo Domingo Cultural del año y realmente estamos muy contentos porque muy buena respuesta, se van sumando cosas, la idea siempre es que bueno pues vengan y que incluso las actividades artísticas en los talleres haya algo distinto. A partir de este Domingo Cultural lo que tendremos es venta de antigüedades, que es también algo que a muchos nos gusta y que bueno, consideramos que es un buen atractivo. En esta ocasión, la camada a la Trinidad del municipio de Papalotla deleitó a los asistentes. De manera gratuita, las familias participaron en talleres lúdicos de pintura textil y modelado en plastilina. Karen Lima y Alejandra Guadarrama compartieron su experiencia. La verdad es que es algo muy bonito para todos, incluso para los niños que realmente están aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a interactuar con demás niños, a aprender a hacer figuritas como lo están haciendo. Ya había tenido la oportunidad de venir una vez y realmente me gustó, por eso volví a venir, a traer a mis sobrinos. Y es una experiencia muy bonita, realmente. Creo que está muy bien, yo pensé que solamente era poner el color así, pero te enseñan técnicas de degradado. Y está bien porque casi todos los talleres son para niños, ¿no? Y este está muy padre porque pues venimos más las personas adultas. Me gusta mucho todos los domingos culturales porque los productos que venden además son productos artesanales, orgánicos. Y yo creo que sí fomentan la integración en familia. Las familias también disfrutaron de una sala de lectura, una expoventa de antigüedades y artesanías. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.